¿Alguien aquí? Vea. ¿Qué? Hoy. No importa que día hayas tenido. Bueno, malo, hoy. Eso acaba aquí. Porque lo vamos a pasar. Muy bien. No, no. Joder. ¡Qué susto, copa! El problema de este juego... Es que el menú es jodido. Gente blanco, tío, y me pone la cara que parezco Michael Jackson. Parece que me han pegado un puñetazo el hombre de talco. Wyatt, gracias por venir, Sok. Chicos, que alguien ayude a este hombre, tiene los párpados pegados. Wyatt, gracias por venir tan rápido. Acabo de volver a la ciudad y cuando llegué aquí encontré sangre por todas partes. ¡Holy shit! Estoy aterrorizado por mi hija, Sofía. Su pasión era tocar el piano y solo tiene 14 años. Por favor, tienes que averiguar qué le ha pasado y dónde está. La madre de Sofía falleció hace unos años. Y desde entonces se queda sola en este apartamento la mayor parte del tiempo. Me temo que ha estado demasiado centrado en mi carrera y no he sido el mejor padre para ella. Pero ahora mismo, eso no importa. Solo quiero encontrarla sana y salva. Si recuerda algo más o necesita ponerse en contacto conmigo por cualquier motivo, no duden en hacerlo. ¡No lo haré! ¡Ja, ja, ja! Encuentra a mi hija y pagaré lo que sea necesario. Por favor, tráemela sana y salva. ¿Un besito? No sé, eh. ¡Uff! Qué conversación tan... Sí, rara, ¿no? Señor Sakamoto, esto es muy importante. Tengo que encontrar a su hija. ¿Hola? ¿Qué? Vale, pues aquí estamos. Señor Sakamoto ha perdido a su hija. Y me contrata a mí un detective privado para investigar su casa en busca de pruebas. ¡Uy! ¡Eso es sangre! ¡Wow! Este es el piano de Sofía y lo primero que encuentro es más sangre. Huellas de manos ensangretadas en una casa donde a Sofía le encantaba tocar el piano. Esto me produce escalofríos. ¿Estaba en peligro entre estos muros? Debo averiguarlo. ¿Sabes lo que es inquietante? Que en esta casa no han oído hablar del insecticidio. Sigamos la investigación. Vaya casita más escalofriante, ¿no? Todo apagadito. Todo tranquilito. ¡Oh! Ahora sí que ha despertado mi interés esta investigación. ¡Oh! Mi mal rollo acaba de aumentar. ¿Qué ha pasado aquí? Vajilla sucia con manchas de sangre seca. Parece que alguien apresuradamente trató de limpiar. Si alguien ha tratado de limpiar esto, ha hecho un pésimo trabajo. Hay manos de sangre en los platos. Es como que han asesinado a alguien y ha dicho ¡Espera! Pásame un plato. ¿Y el asesino cómo? ¿Qué? Pásame un plato. Ok. ¡Uh! El baño. Te ha hecho un desastre. Más sangre. Y más sangre aquí. Sangre en el tablero del armario. Manchas en las manos. Un signo de lucha. ¿Algo más siniestro? Sangre en la cisterna. Manchas en las manos. Esto podría ser una pista crucial. Necesito profundizar más. Necesito profundizar más. Eso es lo que no dijo el que limpió toda esta sangre. Vale. Planta de abajo ya está vista. Vamos a la planta de arriba. Hola, hola. ¿Alguien aquí arriba? ¡Uh! Habitación oscura. Veamos qué hay aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Linterna! Mal momento para fallar. Vamos a dar la luz. Ahí está. Por aquí seguro que hay más pistas. ¡Ajá! Encontrar inesperadamente una plétora de pastilleros. Esto plantea preguntas sobre el estado mental de la familia. Necesito examinarlas de cerca y comprender su significado. Vale. Estos son analgésicos. Y esto dice que es para un solo uso. de inyección en el culo. Continuemos. ¿Por qué se me apaga siempre la linterna? Cuando termino de examinar se me apaga la linterna. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Nada, nada, nada. He sido yo. He sido yo, he sido yo. ¡Hola! Esta puerta... No puedo abrirla. Ah, mira. Por aquí hay más. ¡Oh! Un momento. Un momento. Alguien lo mataron haciendo la lavandería. Un enorme rastro de sangre. Con la huella de una mano en la lavadora. Rodeado de ropa maloliente. Aquí está la ropa maloliente. Ahora entiendo lo de las moscas. ¡Oh! Hay una pistola. A ver qué decimos de esto. ¡Nada! ¿Qué hay aquí? Hay sangre. ¿Y allí? Ah, es una pistola. Nah. Seguro que no tiene nada que ver. Vale, pues hemos terminado yo creo ya, ¿no? De las pistas. Supongo que me he dejado alguna abajo, porque aquí no hay nada más que hacer. ¡Oh! Aquí hay más pistas. Papeles desmenuzados. Desechados como si no tuvieran valor. Pero en esta investigación, cada detalle cuentas. Puede ver toda la sangre como que unos papeles rotos me saben a poco. ¿Qué dice de este? Trozos de papel desmenuzados esparcidos por ahí. Pueden ser notas o mensajes rasgados. Necesito juntarlas cuidadosamente. Podrían revelar algo significativo. Fijo es la lista de la compra. Mira, aquí hay otro. ¿Aquí qué dice? Papeles desmenuzados. Posiblemente pasados por Aldo por otros. ¿Qué? Pero no me perderé nada. Puede que haya mensajes ocultos o pistas esperando a ser descubiertas. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que he pasado por otros? ¿Qué clase de investigador entraría por esta puerta principal? Daría un post en la casa y no diría. ¿Eh? ¡Aquí hay papeles! A ver, el teléfono. ¿Qué quieres? Sí, te oigo. No puedo contestar. ¿Hola? ¿Alguien me enseña a contestar un teléfono? Soy investigador, no recepcionista. ¡Oh! ¡Sakamoto Masato-san! No puede contestar. No puede contestar un teléfono. ¡Voyce mail! ¡Están japonés! ¡Guayat! ¡Es Masamoto Sakamoto otra vez! Siento no haberte mencionado antes, pero acabo de recordar algo que puede ser crucial para la investigación. Tengo cámaras de seguridad instaladas por todo mi apartamento. Puedes acceder a la grabación de la cámara a través de mi portátil. Tiene capacidad de división nocturna y funciona mejor cuando las luces están apagadas en la habitación específica donde desea utilizar la cámara. Espero que esta información le ayude en su búsqueda de Sofía. Cuento contigo para que me devuelvas a mi hija sana y salva. ¡Gracias por tu dedicación, Wyatt! Acaba de producirse el único auto guardado. Ya no hay vuelta atrás. Tienes que enfrentarte a lo que has firmado. Wait, a ver si me queda claro. ¿Mr. Sakamoto ha llamado a su propia casa para hablar conmigo en vez de llamarme a mí al móvil? No sé por qué hago esto, amigos. No sé por qué hago esto. ¿Por qué me gusta sufrir? ¡Uh! ¡Estamos aquí! El volumen está alto, ¿eh? ¡Uh! ¡Ey! Súbete el volumen, ¿eh? No, si yo me subo el volumen, tú te subes el volumen. Aquí os sufrimos todos o no os sufre ninguno. Vale. Cámaras. ¡Uh! Ahí estoy yo, mira. ¡Qué guapo, eh! ¿Cómo hago que trabajo? ¿Qué es esta música? ¿Quieres decirme algo? ¡Wow! ¿Sofía? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Está en la habitación de la lavadora! ¿Dónde hemos estado antes? ¿Y qué estás señalando? ¡La luz! ¡Vale, vale, vale, te pillo! ¡Quieres que apague esa luz! Pues si Sofía me dice que apague esa luz Yo la apago, ¿verdad, Sofía? ¿Sofía? Voy a apagar la luz, ¿vale? No me respires en el oído, si puede ser Bello Ok, volvemos a la cámara, supongo Vamos para allá Oh Se viene Sofía ¿Qué estás haciendo ahí? No Todo menos el contorsionismo Ok Se ha desbloqueado el reconocimiento de voz y ahora puedes interactuar Se ha desbloqueado ¿Is anybody here? No, me dice Ok Vamos a ver la cámara Visión nocturna Y buscamos la habitación ¿Dónde está? Ahí está You find email Quiere que encuentre un email Claro, para entrar aquí, ¿no? Porque tengo aquí el email y la contraseña ¿Y cómo sugieres que haga eso, Sofía? A ver, dame una pistita ¿Qué pelota suena? ¿Qué pelota suena? Sofía ¿Is anybody here? Me dice que no Está arriba, ¿no? ¿Can you help me? ¿Can you help me? God damn, no me entiende, Sofía Sofía, ¿can you help me? Sofía, ayúdame, por favor ¿Inglés no es tan malo, sí? ¿Can you help me? ¡Entiéndeme! Necesito encontrar un email ¿Dónde estaría dicho email? ¿Arriba? Sofía Está aquí el email ¿Qué suena? Está huyendo Sofía 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 Que cuqui, ¿no? El truco este de la escalera Vale, ¿y ahora qué? Ok ¿Quieres que le dé a este interruptor, Sofía? Pues le doy Vale Volvemos a ver las cámaras, ¿no? A ver Misión nocturna Ahí está Uno más Vale Supongo que eso es una contraseña o algo Vale, vale Uno más Ha merecido la pena el susto, definitivamente ¿Hay alguien aquí? ¿Sofía? ¿Otra vez llorando por aquí? A ver, cámaras Misión nocturna Ahí está, Sofía Estaba arriba ¿Por qué te estás pegando con una pared? Ah, el interruptor que hay ahí Vale, vale, vale Vamos para allá Perfecto ¿Ves? Cuando quieres Si eres de ayuda, Sofía Ah, pero no Cuando te digo ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo no te entiendo la pregunta? ¿No me entiendes la pregunta, Sofía? Ok, voy a apagar aquí No sé por qué me está detectando el odio, pero ¿Qué manía tienes con las escaleras, Sofía? Hola Esto no me gusta La última vez Me cagué vivo Sofía Vámonos Vámonos, pero ya Está ahí No puedo, tío No puedo con esto Vale, vamos a ver la cámara A ver qué hay Ahora que ha apagado la luz arriba Debería ver la siguiente parte De la contraseña, ¿no? Está... Ahí Dos RK Uno más Dos RK Ok ¿Por qué mueves el sillón, Sofía? ¿Tú y yo somos amigos? ¿O estás intentando matarme de un susto? De la que me he librado Madre mía por estar sentado No Yo llamo a la policía y me voy de aquí ¿Qué estoy haciendo yo investigando esto ya? No tiene sentido Vale, vamos arriba a ver qué hay Supongo que la respuesta está aquí Correcto Correcto ¿Hay algo en este cuarto? No se enciende Ahí ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sofía? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ai, ai, ai! ¡Ay! ¡Qué rico! Qué rico, Sofía Me encanta La oigo abajo, creo Estaba pensando que esta puerta, ¿no? Como que iba hacia allá Pero yo esta puerta no puedo abrirla Y la música Uy, se ha cayado la música ¿Sofía? Está por aquí, ¿eh? ¿Is anybody here? ¡No lo pasa por preguntar! No entiendo, Sofía, ¿por qué me odias? ¿Quieres que te ayude? ¿O quieres que me vaya corriendo? Vamos a tener que dejar ese jueguecito de los sustos, ¿eh? ¡Piez, vamos, que arme! Deduzco que puesto que he tenido una visión de ella Ahí está la cocina Vale, te recibo, Sofía, ¿ves? Qué fácil es darme una pista Sí, me apagas la lucecita ¡Click, click, click! ¡Está! Y aquí no pasa nada Yo voy Y apago la luz ¡Y listo! ¿Cuál era? ¿Era esta, no? Creo que sí Sí, mira, está claro Era esta Vamos a ver qué pone Visión nocturna Y la cocina está... Ahí 2003-2009 Vale M-A-R-K-2009 Perfecto Mark-2009 ¿Y ahora qué? Música aumentando ¡Oh! Ahí ponía algo ¡Oh, oh, oh! Esa música, ¿eh? ¿Relajamos la música un poco, músicos? Ahora encuentra la contraseña Vale Ahora encuentra la contraseña Tenemos el email Mark-2009 A la Sofía Cálmate Y dame la jodida contraseña Supongo que tengo que mirar las cámaras de nuevo, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Vale Mira detrás de ti No hay nada detrás de mí, Sofía Esto no tiene sentido ninguno Vale Bien Algo más Que deba haber ¿Cuál es el siguiente paso, Sofía? Muéstrame ¿No hay siguiente paso? ¡Oh! Ya lo veo El baño El baño ¡Volvamos al baño! Cada vez que me giro Es que es un trauma esto, ¿eh? Vale Con calmita al baño, ¿eh? ¿Quieres que te apague esa luz? Yo te la apago, Sofía Pero los sustitos los dejamos, ¿vale? Ah, la madre Vale, 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 vale ¿Qué pone ahí? 1S Te detecto Vale 1S ¿Cuál es la siguiente luz? No hay luz Vamos a buscar a Sofía entonces, ¿no? Que nos dé una pista Oh, shit Que da lío, ¿eh? Y se ni va ni hier ¿Detrás de ti? Detrás de ti, me ha dicho Tengo que reconocerte que... Me estás pillando, ¿eh? Bien jugado Vamos a ver las cámaras, supongo ¡Ahí está! Nueva luz Vale, vale, vale Perfecto, ahí voy Ahí voy, Sofía, ahí voy Apagamos esta 5T ¡Oh, no! ¿A cuatro patas? ¿Qué? ¿Es un nuevo truco este? Y me ha apagado la luz, ¿eh? No me apagues luces, ¿eh, Sofía? Y menos a cuatro patas Está por aquí, ¿eh? Cuidado Voy a encender esta luz, pero ya ¡Ciéndete! 5T 1S 5T Mira detrás ¡Que no voy a mirar detrás! ¡Qué pesado, eh! Con el mirar detrás de ti Vale, está lloriqueando Alguien se ha matado aquí ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Estoy a punto de descifrar Tu misteriosa muerte Si me dejaras Vale Me está escuchando, ¿eh? Cuidado, está detrás de mí Cuidadito Cuidadito, ¿eh? Está cerca Vale, tengo que ir arriba Pero, ¿dónde está Sofía? Está aquí Vale, tengo que ir arriba ¿Dónde está ella? Perfecto Sofía, voy a subir, ¿eh? Con calma, ¿eh? Amigo ¿Dónde está? Dos W Vale ¿Qué es eso? El piano Entra la vena artística ahora Sofía, ¿puedes parar? Con los ruiditos Aquí no hay nada ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No te preocupes Menos mal que hay una mesa Si no me como un susto Que flipas Vale, la escalera Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Lo tengo, ¿eh? Relax A ver, antes de apagar una luz Vamos a encender una Ahora sí ¿Qué? ¿Qué? Apágate 6D Correcto ¿Vale? Pues a las cámaras de nuevo, ¿no? Mira detrás de ti Ahí sí que me has pillado, ¿eh? Qué risa Ya te pillo, ya No me va a hacer falta ni mirar la cámara Está justo Aquí ¿Dónde estoy yo? Esta es la luz que quieres que apague, ¿no? Correcto Correcto Es como nos comunicamos fácil Tú y yo con las luces Sin necesidad de sustos Esta es la luz 3E Correcto Wow, 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 wow Sofía Que hemos hablado de las cuatro patitas Uno no se pone a cuatro patas así como así, ¿eh? ¿Qué quieres, Sofía? ¿Por qué rompes jarrones? ¿Crees que me importa? ¡Esta no es mi casa! ¡Rómpelos todos si quieres! ¿Hola? ¡Oh! Ya veo, ya Vale Vamos a apagar esta luz No pasa nada ¿Quieres que la apague? Yo la apago 7J Vale Perfecto Entonces el El email Es Mark2009 No pienso mirar detrás de mí otra vez Tú estás loca Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ya sé Tengo el truco Es tu vecino y amigo El hombre araña ¿Por qué está la música a tope aquí, el DJ? ¿Por qué? Oigo una luz Oigo una luz Que está arriba O sea, que me tienes que dar un susto Una luz ¿No? Ese es el trato Susto luz Susto luz Show de Spiderman Susto luz Correcto Correcto Aquí está Deduzco que es esta, ¿no? Sí 8K Vale Vale, pues creo que tenemos todo Para entrar al email, ¿no? Voy a probar A ver si hay suerte Wait What? ¿Sofía? ¿Hola? No puedo abrir la puerta Ok Creo que es hora de alejarme de esta esquina Sí Creo que eso sería una buena inversión ¿Esta luz quieres? Vale No hay problema, Sofía Ahí está 4E Correcto Vale Pues a ver si lo tenemos Entonces El password Es 7J Es una E E, E Wait, son dos Es Seguidas Era 1S 2 ¿Dónde está el 2? No me acuerdo, tío Ahora mismo no me acuerdo Mira detrás de ti No me asustas, amigo Ahora yo soy el dueño de esta casa ¿Entendido? Quien sea el espíritu que está aquí dentro ¡Fuera! No tienes poder sobre mí 1S Solo es una sombra Vale, a lo mejor tienes un poco de poder sobre mí 2W S W E E T Sweet Vale Una P J K Una P y una K P, T, K Sweet, P, T, K Mark 2009 Sweet, P T, K ¿Cómo que no? Ok Hora de buscarlo en internet Oh Está en minúscula Está acá Gracias, señor Conseguimos Rachel Main Es un placer conocerte a ti también, Mark Hola, Rachel Soy tan feliz de que nos hallamos en... Hola, Mark Lo sé Estoy rebotando de alegría Toda la razón, Rachel Es como si hubiéramos encontrado... Esto que son mensajes como de dos... Niños, ¿no? Estoy haciendo reír Deberíamos quedar juntos No, de ganas Quiero dar risa Wait Si este es el email de Matsumoto Y estos son mensajes haciéndose pasar por alguien de 14 años Por eso sonaba como que eran niños Se está haciendo pasar por un chaval de 14 años Y está hablando con niñas Debe ser duro sentir que no pasa suficiente tiempo con tu padre Tienes algún problema exigente Wait Este último es con... Es con Sofía Estos mensajes son con Sofía El sentimiento es mutuo, Sofía Iremos paso a paso ahí ¿Estaba mensajeando a su propia hija? ¿Qué clase de enfermo era este tío? Uy, uy, no entiendo nada Teléfono Justo estaba pensando Haber que hacer una llamadita a Matsumoto, ¿no? Sí, ¿residencia Matsumoto? Hola, soy el doctor Tanaka Dejo un mensaje para el señor Masamoto Siento informarle que ha faltado a otra cita para su nueva medicación He intentado localizarte Pero no ha respondido a ninguna de mis llamadas Estoy cada vez más preocupado por tu bienestar mental Especialmente considerando tu historial de enfermedad mental Es crucial que sigas el régimen de medicación prescrito Ya que influye significativamente en tu estabilidad Por favor, señor Sakamoto Pongas en contacto conmigo lo antes posible O sea que el Masamoto estaba en medicación Y se la estaba asaltando Oh Oye un ruido, ¿no? Es esta puerta, pero no puedo abrirla Interesante, ¿eh? Ah, no, es aquí arriba el ruido Es esta puerta Pero esta tampoco puedo abrirla, ¿o sí? Era él desde el comienzo ¡Dim! ¡Era Masamoto! ¿Era él que estaba diciendo que mirase detrás? ¡Lo sabía! ¡Desde el principio lo sabía! ¡Sabía que era él! No tenía sentido O sea ¿Dices, mi hija ha desaparecido? En el escalofriante y desolado apartamento El frío cuerpo del detective Wyatt yacía sin vida El experimentado investigador había sido despiadadamente silenciado Acallado para siempre por el mismo hombre al que había estado acercando El señor Sakamoto No tenía sentido que el señor Sakamoto este Me contratara a mí ¿Para qué? ¿Para investigar qué? ¿Y la policía con tanta sangre y tanta pista? Es como si no quisiera ocultar nada ¡Estaba loco! Y yo también Porque siendo un detective Yo entro a una casa Veo esa sangre y digo ¿Policía? Sí, mira Me voy del universo La implacable búsqueda de la verdad por parte de Wyatt Su tenaz determinación por desentrañar las sombrías secretos que encerraban aquellos muros Le habían enfrentado una realidad más oscura de lo que hubiera podido imaginar La horripilante verdad estaba clara El señor Sakamoto, padre de Sofía Había sido el autor de la desaparición de su hija y de la muerte de otras chicas inocentes ¡Huuu! Sakamoto, Sakamoto, ¿eh? Pero la revelación había llegado demasiado tarde El descubrimiento de Wyatt truncado por un final brutal Cuando se encontró su cuerpo en la escena del crimen en el apartamento Antes bullicioso, era ahora un silencio espeluznante El señor Sakamoto no aparecía por ninguna parte ¡Fuuu! Vale, pues ahí está, ¿eh? A ver, la historia... Pero el juego está guapo Déjame entenderlo Si yo llego a abrir esa puerta nada más empezar ¡Asunto resuelto! O llámame loco Si hubiese llegado una de estas... ¡Oh, Sakamoto! ¡Oh! ¡Nuevo juego! ¡Sí! ¡Y ahora sí voy al malo! ¡Esto es lo que yo decía! ¡Eso es arco, es arco, es arco! ¡A esto me refería yo! ¿Ves? ¿Ves qué diferente? ¡Ese! El Masamoto Aquí te responde y todo Oh, yeah, baby Oh, yeah Tenemos el próximo No olvidéis el like Nos vemos en el próximo vídeo Bye-bye Hacia tiempo que no hacía eso, eh Bye-bye ¡Uh! Solo los verdaderos OGs entenderán eso Bye-bye Bye-bye L CARA